Carlos Navea nos prepara un recorrido importante, interesante, ayer se acabó con las sandalias en la mano. ¿Qué es lo que vamos a ver para la mamá en su día? Cuéntanos, ¿dónde estás, Carlos, exactamente? Fátima, ¿cómo estás, Fátima? Mira, hoy estamos alucinados con tanta gente que hay en Mesa Redonda. ¡Mira! ¡Qué maravilloso! Es una alfombra por todas las calles del Girón, Cusco. Mira, este es el inicio de Mesa Redonda, donde los ambulantes, pues, hacen su reino, ¿no? Tenemos desde comida, tecnología, zapatos, todo tipo de ropa, globos, edredones, de todo encuentras por acá. Acá, de todo, y a un precio, pues, realmente llamativo para toda la gente que viene a hacer sus compras. Y más, que se está abriendo, pues, esta campaña, Fátima, del Día de la Madre. Sí. Acá, la gente, pues, algunos, como la señora, pasan comiendo su huevito. O todos se están preguntando por teléfono qué color debemos comprar. Bueno, acá encuentras de todo, pues. Por supuesto, vamos, vamos con aquello que puede ser útil para la mamá, ¿no? No solo como mamá, sino también como mujer. De repente, calzado, alguna carterita. Mira, vamos a ir a esta galería, Galería Mercado Central. Por acá hemos visto unas cositas muy bonitas. Estamos hablando de regalos que uno le puede hacer a nuestras mamis, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a empezar con estos cuadritos, Fátima, que me han llevado la atención mucho. Ah, qué lindo. Ahora que todos digitales, está buenísimo. Muy bonitos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Claro, son recuerdos para toda la vida, ¿no? Fotos con la madre, algunos con mensajes, fotos con los pequeños. Dime, ¿cuál es la salida que están teniendo estos cuadros? ¿Cómo te llamas? Orgelis. Orgelis, ¿cuál es la salida que están teniendo estos cuadros? Bueno, ahorita está saliendo bastante por lo que es la haja del Día de las Madres. Le estamos ofreciendo lo que son marcos con collage. Tiene variedad de tamaños, modelos. Te podemos hacer cualquier diseño, te podemos hacer montaje. Tiempo y precios, Carlos. Si tienes una persona fallecida. O sea, claro, yo vengo acá, elijo el modelo, y acá el hombre se encarga de ponerlo en el orden que uno elige. Ahí están los diseños, qué bonito. Con collage, te podemos hacer cualquier tipo de collage, tanto como para el Día de la Madre, para 15 años. Y los mensajes que yo quiera poner. El mensaje usted lo puede cambiar. Todo se hace en 5 o 10 minutos. Ah, volando. Sí, es exacto. ¿Tan rápido? Así es. Mira, mira esa impresora que es enorme. Ah, mira, claro. Acá lo hacen así, sale al toque. Y, mira, ¿te acuerdas que ayer te confundiste, Fátima, con los Gokus? Ok, es que tú eres el experto, yo veía de niña. Ya no he visto después. Sí, claro. Bueno, ¿qué otras cositas tenemos? Otras cosas bonitas son, mira, confecciones, importaciones también, pero confecciones también peruanas. Las carteras. Las carteras. Canguros también. Acá la amiga, así es. Y que, en realidad, he visto que son las que más vienen a buscar la gente. Sí, buenas noches. Estamos en plena campaña, la verdad. ¿Se ven de por cuarto? De todo precio, está comenzando por los remates. Hay imitaciones, de todo un poco. De todo un poco. De todo un poco. De todo un poco también. También. Precios, por favor. Ahí veo que hay remates también, Carlos. Cuéntanos. Mira, claro, mira. Mira acá, Jaimito, ayúdame. Hay carteras que uno puede encontrar desde 39 soles. Mira, son grandes. Y son, tiene todo. Están en buen estado. La mostacita. Sí, mira, son grandecitas acá. Ustedes que, ustedes que cargan un montón de cosas. Una vida entera. Yo no sé cómo les caben tantas cosas acá. La mostaza, a ver, son grandes, a 35 soles. Yo con las mostazas uso una billetera. A ver, esa que está ahí abajo. Claro, claro, claro. Yabeli me está pidiendo por interno también que le busque una carterita. Tal vez, no. Para que Roberto Ramírez se la compre y le voy a aconsejar unas cositas. Otras cosas también que estamos viendo son... Mira, no están bonitas. Para fiesta, para todo. Sí, sí, no, están muy lindas, la verdad, llamativas. Sí, 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 están muy bonitas. Y estas son también lámparas aromatizantes, mira, ¿qué más? Ah, no, ahí está buenísimo. Tenemos ahí también maquillaje. Maquillaje de todo tipo para las mamis. ¿Qué es lo que más sale ahorita, digamos? Sombritas, labiales. Todo para las cosas más. Polvo, todo lo que es para rostros. Mascarillas faciales, limpiadores faciales. Claro, claro. ¿Y los hombres ahora compran más este maquillaje para sus esposas, para sus novios? Sí, para sus hermanas, su tía, su abuela, su mamá. Es una muy buena opción de regalo, ¿no? Tienen muy buena pigmentación. ¿Cómo dices? Tienen muy buena pigmentación. Muy bonito. Esa que me decías que yo tenía buena pigmentación. Ahí hay niñas postizas de todo tamaño, Carlos. Está interesante, ¿eh? Claro, el estilo Rosalía. Como saben, nuestra productora. Está enterado de todo. Ah, mira, es un montón. ¿Qué tal? Ya con la decoración. Tienen 24 piezas, 12 piezas. Claro, ya con decoradas, ya decoradas. Sí, ya. Porque las horas que te toman cerca... Pues esto es solamente para pegar y después pulir. Te viene con su sticker y ya nada más te las pegas. Pam, pam, cinco minutos. Rapidito te duran 24. ¿Cuánto piezas? Tienen 24 piezas. ¿Cuánto cuesta cada cajita de uñas? ¿Cuánto cuesta? Así hay de 8, de 10. Uy, mucho más barato, ¿ah? Así 15 soles te trae 24 piezas. 24 piezas. Qué barato. Qué barato. Carlos, yo te recomiendo que eso lleves, no sé, para las mamis en tu familia también. Ah, puede ser. Pero te vienen 12 piezas. Te saque de puro. 8, 6. Para un matrimonio, una fiesta. Pueden ser. Claro, claro, para toda ocasión. Hay otra tiendita que ya es para los regalitos más, digamos, románticos, si se quiere decir. Pero no del tipo, no de un tipo, de un romance. Ideas, ¿no? Pues no, los peluchitos. Los peluchitos. Que siempre son buenos para las mamás que son un poquito, que les gusta, puedes recordar. Claro. Aquellos cariños. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Antes de todo, aquí vendiendo todo lo que es relacionado a las mamás, los bolsos, las carteras. ¿Qué es eso? La cartera, la mochila. De la empresa Roveni. ¿Es empresa peruana? Sí, peruana. Mira. Sí, amiguito. Toda esta tienda, Fátima, es confección de carteras peruanas. Buenísimo. Por favor. No importadas. No importadas. Hay que ver estas mochilas también. Se ven muy bien estas moletas. Tienes carteras, lo que es de niñas, después tienes carteritas de mano, carteritas de silicona, de todos los modelitos. También tienes ahí mochilas en tela impremiable, en biocuero y también tienes así peluches para los niños. Muy bonito. ¿Cuál es lo que más está saliendo ahorita por la campaña del Día de la Madre? A los morrales y las carteras y los bolsos. Claro. Bastante, bastante acogida. Es que es bastante práctico, Carlos. Por ejemplo, que nos dé precios de los morralitos, por favor. Por ejemplo, los morralitos, ¿cuánto está? Me está preguntando Fátima. Ah, ya. Los morralitos por unidad, 39 y 35 por mayor. Mira, está buen precio. Por mayor. A partir de dos unidades ya le estamos considerando el precio mayor. Ah, mira. Bueno, porque además es para... Carlos, hay que recordar, hablamos de las mamis jóvenes y las mamis que de repente también están un poco mayores también, que ya son de repente abuelitas también. Los morrales es para toda edad. Y las chicas de prensa también quieren saber los precios de las carteras para fiesta. Y también me parece interesante estos bolsos impermeables, porque te puede servir mucho para el clima, por ejemplo, en la sierra o en la selva donde hay bastantes lluvias. Vayamos con esos precios también, Carlos, por favor. Claro. A ver, señora, por ejemplo, nosotros que viajamos mucho, los periodistas, a veces... Él también quiere su regalo. ...donde nos mojamos, hay mucho polvo. ¿Cuánto nos saldrían, por ejemplo, los bolsos impermeables? Ah, los bolsos impermeables tenemos de 55, 49 por mayor. Tenemos los dobles en estas grandes y ahorita le muestro modelitos. Por favor, un modelito. A ver, acá la señora tiene modelitos bonitos. Ah, mira, mira, mira. Mira, no te digas, es tan linda. Son enormes. Son enormes. Sí, sí, sí. Claro, para traer todo mi maquillaje. Gracias, productor. Muchas gracias, señor Jara. Claro, claro. ¿Este cuánto está, señora? 55. 55 soles. Me parece que está a buen precio por el tamaño y la calidad. Para toda ocasión, para un viaje, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, ahí está esta otra, más deportiva. Aquellas también, las mamis que se van al gimnasio, que hacen yoga. Y sí, es de esta tela bastante... Que es impermeable, pues, claro. Y un espacio bastante grande. Me parece que algunas, incluso, por ahí, unisex, ¿no, Carlos? En algunos casos. Ah, se pueden reducir también. Y son unisex, ¿no? La mayoría. Claro, la mayoría. En este caso, también, mira, acá tienes para que la puedas alargar un poquito. Es un bolso mágico. A José Jara le he visto una así de este color parecida. Claro, sí, opino lo mismo. Aquí tengo siete colores. Creo que es tan fashionista. En esta y acá. En esta solamente, te viene cinco colores. En esta y acá, en esta te viene como cuatro colores. En cada una de ellas hay colores. Bien bonitas, ¿ah? Para los viajes, sobre todo. Genial, genial. Estos son, Fátima, lo que hemos estado pudiendo observar hasta ahora en esta galería. Y esta es peruana. Y estamos con nuestro amigo... Estamos con nuestro amigo Ernesto, de justamente la galería central, de Mercado Central, que nos va a comentar que este sábado, este viernes... El sábado, sábado, este sábado 13, desde la una de la tarde, vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a homenajear a mamá por su día y vamos a traer a Pepe Vázquez Jr. ¿Qué tal? Pepe Vázquez, hijo. Hijo del recordado Pepe Vázquez. Así es. Con un repertorio espectacular en honor a su papá también y con mucha música variada, orquesta y todo, 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 ingreso libre para todas las mamitas. Y se van a soltar unos regalos. Claro, van a haber regalos sorpresas para todas las mamitas de acá, de la galería Mercado Central. Ahí está, Carlos. Así que, y para todo el público en general, todos están cordialmente invitados. Bien, Carlos, él está con la billetera ahí recargada, haciendo las cosas del Día de la Madre. Sí, yo te imagino ahí bailando también, Carlos, no me queda duda. Pero ahora vamos a regresar contigo en breve en otro punto, con más compras, con más ideas para el Día de la Madre. Mientras tanto, quienes también sufren por la hora punta se encuentran en Arequipa, también en la ciudad.